Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review en el cual comento algunos de mis artículos de colección y ahora vamos a revisar una figura que no es un Transformer, sino más bien es una figura precisamente del universo DC Comics y es de una de las series de ese universo que es precisamente Los Jóvenes Titanes, que en Estados Unidos su nombre original es Teen Titans y ahora en esta ocasión vamos a revisar a Cyborg de la serie Los Jóvenes Titanes o como se conoce en inglés como Los Teen Titans Bueno, aquí pueden ver a esta gran figura de Cyborg de Los Jóvenes Titanes Bueno, como pueden ver, como esta figura es idéntica al diseño de la serie Como todos sabemos, Cyborg, según lo que aparece en la caricatura, es mitad hombre y mitad robot Y bueno, aunque es parte humano y parte máquina, tiene igual un corazón de humano Bueno, además, Cyborg, de hecho según la historia de la serie y también de los cómics y todo eso Tuvo un accidente y todas sus partes humanas tuvieron que ser sustituidas por partes robóticas Y bueno, hecho con tecnología Cyborg Y bueno, recordemos que según los cómics, él tiene dos abuelos y además tenía dos padres que fallecieron cuando él era pequeño Y además, bueno, aquí pueden ver, como yo ya dije, el diseño es muy parecido al de la serie Pueden ver que, bueno, la armadura es de color gris, blanco también, también es de color azul Bueno, podemos ver que su brazo derecho es precisamente su cañón, su cañón sónico que lo libera con sus brazos Bueno, ahí pueden ver la cara que, bueno, su ojo izquierdo es precisamente un ojo robótico Mientras que el derecho es un ojo común y corriente Y bueno, podemos ver que la cabeza está llena de tecnología, lo mismo que todo su cuerpo Y bueno, podemos ver que la mano izquierda tiene un orificio para poder sujetar algo Pero, bueno, esta figura yo la compré usada en una feria libre acá en Santiago Y bueno, y me costó muy barata, me salió algo así como 2.500 pesos si no me equivoco Y bueno, podemos ver que las piernas también son de color negro, blanco y gris también Lo mismo que tiene también, que encima de sus rodillas también luce el color azul Y bueno, muy muy bonita esta figura, bueno, tiene articulación completa en la cabeza También tiene articulación completa en sus brazos También tiene articulación completa en sus antebrazos también tienen articulación completa Pero como están un poco a la altura de las piernas Las piernas se la obstruyen el paso Y bueno, este brazo izquierdo no tiene articulación fijo Lo mismo que las piernas también tienen articulación hacia adelante y hacia atrás Como ustedes pueden ver Y bueno, este, el brazo izquierdo es la única extremidad que no tiene articulación Y bueno, yo soy muy fanático de los jóvenes titanes Y bueno, recomiendo 100% esta figura A todos los fanáticos de la serie y también a todos los fanáticos de la figura de superhéroes Bueno, también decirles que en algún momento hasta ahora solamente he tenido figuras de DC Comics Pero también quiero tener de Marvel algún día Y bueno, porque como saben, yo soy muy fanático de los superhéroes Y además quiero decirles que yo recomiendo esta figura Como yo ya dije, 100% a todos los fanáticos de los jóvenes titanes Y a los fanáticos de otras series de DC Comics O también, y también se los recomiendo a todos los fanáticos de la figura de superhéroes Y a los que les gusta coleccionar ese tipo de figuras Y bueno, con esto me despido Nos vemos en otro video Nos vemos, bueno Comenten, den me gusta y suscríbanse Adiós, camifuera, chao